Hola, chicos, bienvenidos a un nuevo video. Y el día de hoy vamos otra vez a fomentar el consumidor. Claro, es cierto. El día de hoy vamos a hacer un video que me gusta. Por eso estamos en este fondo, porque estos no son juguetes. Esto es una colección valiosa. Que si le llega a pasar algo, me da el patatós. De hecho, cuando me vine a Ciudad de México, este era uno de mis máximos miedos. Fue lo primero que me llegó de la mudanza. No me llegó ni siquiera mi ropa, me llegó mi colección de Harry Potter. Y mi miedo era, ¿qué pasa si tiembla? ¿Qué se va a romper? Ya resistió a tres temblores, amigos, y yo estoy feliz porque... Porque esta colección vale oro. Entonces, el día de hoy vamos a comprar todos los juguetes del 7-Eleven. ¿Por qué? Porque a ustedes les gusta. No sé por qué les gusta. Es cierto. Yo voy a ser feliz porque yo soy una niña. Cuando veo juguetes, es como de que... Vamos a ir a comprar todos los juguetes. Vamos a probarlos. Vamos a ver cuál es mejor. Yo no sabía que hay diferentes juguetes en diferentes 7-Eleven. Es algo nuevo para mí. Estoy emocionada. Pero si quieren un video después de consiguiendo todo lo de Harry Potter. Que, por cierto, nuevamente les vuelvo a dejar la espada de Grifino porque... Así que... ¡Vámonos! ¿Dónde están los juguetes? ¡Ay! ¡Aquí están! ¡Guau! ¡Una cabeza de dinosaurio! ¡Oh! ¡Son chiquitos! Para mí que soy chiquita. Mira, ¿ves? Aquí también diferente. ¡Una nariz de puerco! Pero esto... ¡Ay! Sí, es un dulce. ¿O te lo pondrás dentro de la nariz? No. Hay una madre nueva que sale. ¡Ah! Hay una madre nueva. Ah, bueno, aquí. Pero no hay casi. Siento que hay de lo mismo. ¿Cabeces de dinosaurio? ¡Squichis! No sé, los que la plaza... ¡Ya los rompiste! ¡Rompiste! Una batallita de ping-pong. Es Britney Spears Pollo. ¡Oh, oh! ¡Qué bebé, bebé, one more time! ¡Oh, oh! ¿Y ella quién es? ¿Es la Rosalía? Es Olivia Rodrigo. ¡No! Disculpa, ¿sabes si es Olivia Rodrigo o Rosalía? No sabría decirte eso. ¡Gracias! Vamos a llevarnos a Pollo pensando que es Olivia Rodrigo. ¡Ay, estos me gustan! Porque... ¡Ay, hay de stitch! Estos son juguetes. ¡Este está bien bonito! Están estos que son para el estrés. Sí, que me funcionan muy bien a mí. Está este que es como para dibujar. ¿Qué? Son para acá. ¿Nunca tuviste estos de niña? No. Hay que aventarlo desde la ventana. ¿Se cuenta con los juguetes? No, porque es dulce. 7-Eleven me despido. Una sección de juguetes. Porque no saben cuándo la loquita del centro va a venir a tratar de comprar los juguetes. Gracias. ¿No es más loquita del centro? ¿Están hablando sobre? ¡Mira! El tiburoncín que existía. ¡Es Gucci! Llevar super color de Pikachu. Yo soy Ivy. Yo siento que nos podemos llevar... Este, este, Olivia Rodrigo y estos. Me encantó. ¿No hay juguetes aquí? Solo conseguimos un Bob Espos. Las cajas venden Pokéboles. ¡No manches! ¿Dónde? ¡Un Bob! ¡Vamos a calmarlo! ¡Mira! ¡Qué bonito! ¿Qué precio tienen las Pokéboles? ¡300! Voy a agarrar una. Son todos Pokémones. Pero ya llevamos una Pokébola. Los Pokémones ahorita están de moda, chicos. ¿Qué es? 919. ¿Qué compras? ¿Qué quebré? Creo que fueron buenas compras. Más la Pokébola. Desde ti, niña chiquita, cuando tus papás te llevan. Ok, me siento estafada. Solo en algunos 7-Eleven están como bien surtidos los juguetes. Y en todos venden lo mismo. ¿Tienes suerte? Depende de qué 7-Eleven está cerca de tu casa. Pensé que me iba a encontrar una juguetería. Vamos a hacer ahora el unboxing, jugando. Probándolos y vamos a ver... Si son mejor que los de material. Vamos a ver qué tan buenos son. ¡Vamos! Yo perreo sola. Vayan a ver otra vez el video de Elisa. Le hicimos la broma que está bien visible. Que dice... Yo perreo sola. Elisa. No, no soy de la broma, güey. ¡Más fuerte! ¡Venámoslo sola! Ay, God ese video. Esto es un recordatorio para que vayan a ver videos viejos. Vayan a ver la broma que le hicimos a Mami Luchis de Jugando la Ouija. Pero terminó la... ¡Cállese! Nadie demanda estar jugando a esto. Ni juego ni me voy. Quiero ver qué rapaz... Me encanta ver esos videos una y otra vez. Me da mucha risa. Que por cierto, tengo la idea cuando vaya a Tijuana a hacerle una broma a Elisa. Muy fuerte. Siento que va a estar épica. Vayan dejando en los comentarios a quién. Ya sé, van a decir que el chiquis. Está difícil hacerle una broma, pero se va a intentar. Entonces, ahorita los veo. Yo lo sé. Ha pasado muchísimo tiempo. Ya traigo extensiones. Estoy quemada como Dubalín. Ya estuve en Victoria Zica. En los cabos. Por eso me quemé. Pero bueno, aquí lo importante es que yo no me olvido de ustedes. Yo andaba en frega, andaba de ti a pa. Y si no sabes de lo que estoy hablando, ve a mi Instagram y me diría, ¡Ah, ya entendí! ¡Ay, sí, amor! Pero bueno, vamos a abrir nuestros juguetes que quedaron pendientes. Ustedes no saben mi emoción, porque yo casi últimamente no me compro cosas para mí. No me he comprado cosas de Harry Potter como desde hace un mes. Pero fue porque fui a Dubái. ¿Tú sabes cuánto nos costó el huevo? ¿Tú sabes cuánto nos costó el huevo, Pau? Un huevo. Ay, qué mal chiste. Pero a que vean que compartimos la misma neurona. Entonces, vamos a empezar a abrir los juguetes. ¡Ay, es un tiempo! De lo más... Por eso me corto. ¡Mis dedos! ¡Ay, casi muero! ¡No, no, 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 no! Paulina, ya tenemos nuestro pasatiempo. Chécate, chécate, chécate. Agarra uno. ¡Una, dos, tres! Para el único deporte que fui buena, iba a hacer eso. Fue el boliche. Yo quiero hacer competencias de bolos con preguntas y así. Pero nadie se anima, porque evidentemente sabe qué hará perder. Pero bueno. Venga, ¿listo? Te voy a partir la madre. ¡Órale! Sí me impacta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No te mamas. ¡Órale! Ya, una última. ¡Mierda! Rip, la rodilla de Pau. ¡La quemadura! Gran juguete. Siento que sí es algo que nos va a entretener por siempre y para siempre. Esto siento que es tan placentero. Este juguete yo lo descubrí hace poquito. Y todo por Elisa. Pero lo mejor es que es de... ¡Ay, pero está muy aguado! Ansiedad. Porque yo aprendí que la ansiedad tal vez nunca se vaya. Simplemente eres menos feliz. ¡Ay! A ver, siento que es un juguete que te entretiene para pasar el rato. Creo que este, no sé si fue de los más caros, pero ya se me hizo bien aguado. O sea, el juguete. El juguete. Todo lo demás está firme. Les juro que a veces soy femenina y seria y cosas así. Ok, esto me preocupa. Ustedes, déjenme en los comentarios. ¿Es Rosalía o es Olivia Rodrigo? Ay, no sé, como quién cantó. Ay, no sé, está rellido, la verdad, no sé. Pero también se parece, mira, es que ya no quiero que me guste. Es una mañana con sus trenitas. Ya tengo muchas cosas que mis vecinos me oyen. Ok. Cuando alguien me amaba, me sentía tan feliz. Los mejores 50 pesos. La neta, sí, fueron los mejores 50. Sí funcionó, bebé, sí funcionó. La princesa se puso bellaca. Ay, me puse chiquitiputti. Ya, pues, ¿valió la pena los 50 pesos? Sí. Este apago fue el que más me emocionó. Es el hombre para caídas. No entiendo tu emoción por este juguete. ¿Suro, lo avientas? Vamos a ver si funciona. A ver. Ay, Paulina, ¿dónde no funciona esta mamá? Ay, qué emoción. Y así ya no se ve dónde vivo. A ver. Ay, Paulina. Así. Sí. Una, dos, tres. Ay, qué bonito. Ay, no, para allá no. Para allá no voy a ir. Se asomaron. Es que pegó a la ventana. Y esos son otros vecinos, ¿no? Desde donde vivimos, sencillo. Pero sí funcionó. Ok, vamos con el siguiente juguete. Les voy a revelar una triste historia, ¿ok? Yo, Carolina Díaz. La verdad es que casi no vivo esponja. Pero se me hizo bien bonito. Está bien bonito este cuichi. A ver. Pues es una esponja. Para el estrés es buenísimo. Caro, ¿no han visto el video? Caro, mándame las fotos. Caro, mándame el copy. Caro, le están coqueteando al chiqui. Así. No sé con cuál irme primero. No, pues este. Ay, Birpo. A ver, este no tiene mucha ciencia. Solo que lo vimos y dijimos, ay, Birpo. Pero especialista no funciona, ¿no? Si no son alcohólicos, no es cierto. No. Ponemos los vasitos así. Vas. Tanto que me esforcé. ¿Para que vengan? ¿A tirarme mis vasitos de Birpo? Mira, 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 mira. Me huevo. Una última oportunidad tienes, Paulina. Donde me tires uno, vas a hacer caca. Es que no tiene un peso. Caca. ¿No tiene un peso? Caca. O sea, para estar jugando con amigos está chido. ¿Cuánto vas a conseguir de estos vasitos? No. Con las pelotas. La pelotita apenas cabe. O sea, es lo triple de difícil. No, pues ni modo. Vamos a tener que armar una fiesta. Soy una señora, amigos. Yo en serio. Ay, Dios mío. Ya voy a llorar. A ver. No, ya, basta. Nos queda un juguete. Ay, qué rápido se me pasó. Ay. Ay, Julia, somos tres. No, ni tres, somos dos. Terminamos siendo dos. ¡Yo te elijo! No, no, no. Ay, ¿toy cartita? No seas mamón. ¿Y mi peluche? ¿No trae peluche? ¡Wow! Es un Charizard. A ver si eres amante de Pokémon. Está chida. La pokebola está muy chida. Se ve resistente. Son cartitas, güey. Que me salga Eevee. Si me sale Eevee. Es el destino, güey. Algo me quiere decir Eevee. Tenía mucho que no sabía de este. Stormy. Tus Clubs. Ay, deberíamos coleccionarlos. Somos Gloria. No seas mamón. Empolle. Güey, ya nos quedamos bien atrás. Yo no me sé de estos. Jaulucha. Weasel. Carrablas. Mincino. Torting. Este sí lo ubico. Siento que ahorita sí. Porque antes yo creo que sí era Pikachu. Draughty. Scrawi no lo ubico. Vagón. No, Paulina. No mames, no ubico a ninguno. Palpitot. Guantes de excavación. Energía, tesoro. Me siento anciana, Paulina. Siento que esto no va a funcionar. No sé si vale la pena coleccionar tantas cartitas que no conozco. O es el destino para que vea Pokémon otra vez. A ver. Energía. Medalla, cinta. Fluffy. Ella sí lo ubicó. Era el borreguito. Energía. No. Vaporium. Güey, Evie. Te juro que siempre me he estado topando a Evie. Algo me quiere decir. ¿Qué me quiere decir? Que necesito alimentar el agua, el fuego, la electricidad, la tierra. Este lo voy a guardar. Deino. Sabloi. No sé quién sea. Coutierfui. Timbali. No sé quién me... ¿Qué? No mames, güey. No mames. Fue la última, Evie. ¿Qué me querrá decir? El mar. Aquaman. Vaporium. Los cabos. Jeeso, boboa. Yo soy el agua. ¿La cés? Es que este fue el destino. Yo te dije, ¿por qué me quiere decir Evie? Es la que siempre veo, la que siempre me sale. De hecho, hice un test de cuál era mi Pokémon y me salió Evie. Muy bien. Entonces, creo que el que menos me gustó, creo que sí fue el de Stitch. La Pokébola la vamos a poner así bonito. ¡Vaporium! Hermoso. Me gustó. Necesito tal vez más juguetes para ahora de Loxo. Vayan dejando en los comentarios qué otro video les gustaría que hiciera. No se les olvide darle a nuestro chulo y precioso like. Compartir este video con todo el mundo. Dejen en los comentarios cuál les gustaría que hiciéramos ahora. Y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. 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 Chau.